Hola cocineros, en el vídeo de hoy vamos a ver una cocina grande. Sí, sí, una cocina grande en una gran ciudad. Habéis escuchado bien, en la ciudad de Madrid, la cual está compuesta por dos frentes, una zona destinada a office comedor y una barra desayunador. Como habéis visto, hemos aprovechado al máximo el espacio. Ahora bien, os recordamos, si queréis hacer un diseño con nosotros, podéis ingresar en la página web www.lineatrascocinas.com donde podéis ver todos nuestros packs diseños y si tenéis cualquier duda, podéis escribirnos. Y ahora, comenzamos con este diseño. Estos clientes nos conocieron a través de una antigua clienta, la cual quedó muy satisfecha y contenta con su proyecto. Desde aquí, queremos agradecer a todos esos clientes que nos han recomendado amigos, conocidos y familiares. Muchísimas, muchísimas gracias. Estos clientes están formados por cuatro miembros de la familia, los cuales estaban muy preocupados, sobre todo, por dos cosas. Por compartir tiempo en familia en la cocina y también porque hubiese muchísimo almacenaje. Yo creo que hemos conseguido todos estos dos retos. Y ahora sí, comenzamos con la distribución. En un primer momento, las dimensiones de la cocina eran más pequeñas, pero los clientes nos explicaron que hicieron una reforma integral de la casa cuando la compraron y quisieron dar mayor protagonismo a la cocina. ¿Cómo lo hicieron? Cediendo el baño de servicio a esta estancia. Comenzaremos con el frente de columnas, con una dimensión de 2,10 metros, distribuidos de la siguiente manera. Dos módulos a los lados, con una medición de 60 centímetros cada uno y en el centro, un mueble de 90 centímetros, compuesto por dos puertas de 45 centímetros cada una. Los muebles superiores e inferiores presentan las mismas dimensiones, lo cual presenta una simetría al resto de la cocina. Están divididos por un tirador perfil gola de color blanco. A continuación, tenemos el desayunador, con una dimensión de 1,80, compuesto por tres módulos, tanto arriba como abajo, con unas dimensiones de 60 centímetros cada uno. Muy útiles para poder guardar todos los utensilios que utilizamos día a día en esta barra de desayunador, tostador, exprimidor y menaje. Gracias al vuelo de esta barra de desayunador, nos permite poder colocar dos taburetes altos, lo cual hace más agradable y familiar esta estancia en la cocina. A continuación, en el otro frente nos encontramos un armario de 60 centímetros de ancho y de altura unas dimensiones de 2,25 metros. En la parte superior está compuesta por una zona de almacenamiento y en la inferior por un escobero. A continuación, nos encontramos con un armario, el cual está compuesto por una medida de 60 centímetros de ancho y en la parte inferior está integrado un frigorífico combi con las puertas de color blanco cuyas dimensiones son 60 de ancho y 2 metros de alto. A su derecha nos encontramos con la columna horno microondas. Es muy ventajoso colocarla de esta manera porque así nos deja espacio para el resto de la encimera y de la cocina. Está compuesta por dos muebles, uno superior y otro inferior, cuyas medidas son las mismas, 60 centímetros. Siguiendo en este frente, en la zona inferior vemos tres puertas de 60 centímetros, tras las que se ocultan una lavadora integrable, los cubos de basura extraíbles y el lavavajillas este que también está integrable. A continuación, está formado por cuatro muebles, los dos primeros con una medida de 90 centímetros, siendo estos dos cuberteros, seguido por un mueble con una medida de 80 centímetros y el último compuesto por un especiero de 15 centímetros. Es un accesorio muy útil que os recomendamos en vuestros proyectos sin importar el tamaño de la cocina. En la zona superior la distribución de los muebles es una estructura tipo puente. ¿Qué ventaja tiene esto? Ofrece mucho más almacenaje y en esta zona aporta una sensación de amplitud en el pasillo de la cocina. Cuando hacemos este tipo de estructura, en los muebles superiores instalamos el sistema de apertura push o tip on. Es exactamente lo mismo. Sirve para facilitar su uso y en los bajos apertura incluimos el tipo gola oculto. Queda muy elegante. Además, algo que suele quedar muy bien en este tipo de composición es mezclar dos tipos de puerta como hemos hecho en este caso. Para las puertas de esta cocina hemos escogido dos modelos diferentes. Ambos son el mismo material, laminado de alta presión. Por un lado tenemos el blanco roto acabado en seda y por otro el laminado color madera natural. La combinación de ambos materiales realza la luminosidad de la cocina y la calidez que presenta en ella. En cuanto al sistema de apertura, hemos explicado anteriormente que tenemos el sistema push para los altillos, pero en los inferiores tenemos el perfil gola incorporado color blanco. ¿Algo llamativo de este diseño? ¿Qué podríamos decir? El zócalo. El zócalo es del mismo color madera que utilizamos para los muebles. Vamos con uno de los elementos más llamativos de la cocina, la extensa cimera. Se trata de una encimera porcelánica de la marca X-Tone, cuyo modelo es H-Club. Es un material duradero, elegante y funcional. Al ser los clientes bastante altos, hemos rigurosado en 4 centímetros la encimera, ganando 2 centímetros de altura al final de la zona de trabajo y también en la barra desayunador. Puede parecer poco, pero ojo, en la práctica esa diferencia... se nota. También hemos utilizado la misma encimera para el chapado de la pared, tanto la zona de cocción como el desayunador. Gracias a esto conseguimos tener un espacio mucho más uniforme y lo más importante, un material resistente y muy fácil de limpiar, que muchas veces no lo preguntáis. Para terminar con los materiales, queremos hablaros del casco de los muebles. El interior está formado por un tono gris claro, que hace esto un contraste con el color de los muebles exteriores. Este casco de los muebles está fabricado por un material hidrófugo. ¿Qué ventaja tiene este material? Que repela la humedad y hace que no se deterioren el interior de los muebles. Los electrodomésticos de esta cocina están escogidos al detalle, como todos los de nuestras cocinas. Todos ellos son de la marca Balay. Comenzaremos con el frigorífico. Se trata de un frigorífico combi con unas puertas en cristal blanco, cuya eficiencia energética es de la letra E. Pero no te asustes, esto no quiere decir que gaste más, sino que en marzo cambiaron las etiquetas de eficiencia energética y se eliminaron los pluses. Cualquier duda que tengas acerca de las etiquetas de eficiencia energética, te dejamos aquí un vídeo donde podrás ver toda la información que le explicamos desde Línea 3 Cocinas. La columna horno microondas. La columna horno microondas están escogidos en sintonía los dos electrodomésticos. También, como hemos comentado, son de la marca Balay y tienen las puertas en color blanco. La lavadora y el lavavajillas. Estos dos electrodomésticos están integrables. Muchas veces nos preguntáis, ¿pero qué hacemos con estos electrodomésticos? No sabemos dónde pueden ocupar poco espacio y estorbar poco en la cocina. Pues no os preocupéis, porque estos los podemos poner de manera integrada en ella y así no estorban absolutamente nada. La placa de inducción tiene cuatro zonas de cocción independientes y presenta una funcionalidad Spring, que actúa como temporizador. Y para finalizar con los electrodomésticos, lo haremos con la campana. Es una campana de integración de la marca Pando, con un motor EcoSec, de acero inoxidable y con un sistema de tensión automática de la saturación de filtros. Bueno, cocineros, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no os vayáis y antes darle like. Y por favor, si queréis hacer cualquier comentario, duda o sugerencia, justo aquí debajo nos lo podéis escribir. Estaremos encantados de contestaros. Y recordad, ¡ponerle rima a la cocina!